Amigo el que tengo a mi lado No me Mente positiva y hay que cosas de la vida Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo quien me cuide y también quien quiere matarme Pero no me escondo y ya saben dónde encontrarme Oh, oh, oh No baila las rochas, también las chitas No baila las rochas, también las chitas